El equipo juvenil de fútbol sub-20 del club deportivo Alberto Wittmer de nuestra comuna se consagró campeón del torneo Miami Cup 2016 que se realizó entre el 9 y el 17 de julio en Estados Unidos y que esta mañana fueron recibidos por el alcalde de Maipú, Cristian Vitori para felicitarlos en un grato desayuno Muy contento como comuna de contar con este maravilloso equipo de chicos que fue a Miami volvió con este premio, pero sobre todo por el crecimiento, por el trabajo por cada uno de los granitos de arena que se sumaron para hacer realidad la posibilidad de que estos chicos viajaran Recordemos que fueron 45 jóvenes los que viajaron al torneo y que se dividieron en 3 categorías Sub-16, Sub-18 y Sub-20 siendo parte de un grupo de 32 selecciones de países de América que participaron del torneo organizado por la World Soccer Foundation Nosotros nos preparamos bastante para jugar este torneo Gracias a Dios pudimos obtener el campeonato Logramos salir campeón Y nada, pues estamos súper contentos de haber podido representar primero a Maipú, a Chile y de haber traído la copa a nuestro país En la actividad se premió a los jóvenes que dejaron bien puesto el nombre de nuestro país y el de Maipú más la categoría Sub-16 y Sub-18 llegaron a semifinales, siendo la categoría Sub-20 la que se tituló campeona del torneo El primer partido nos tocó contra Aruba El segundo partido nos tocó contra Colombia El tercero contra Estados Unidos El cuarto contra Ecuador Y el último nos tocó la revancha contra Estados Unidos Y gracias a Dios pudimos salir campeones El esfuerzo y perseverancia permitieron que Maipú hoy pueda jactarse de este logro Pero nada de esto quizás hubiera sido posible sin el apoyo incondicional que las familias de estos deportistas le entregan Muy duro para todos porque pidiendo permiso en el trabajo dejando casas solas, hogares solos, niños más chicos encargados para poder hacer estos eventos que hicimos para poder lograr que todos llegasen hasta allá Es con esto como el equipo campeón del torneo Miami Cup 2016 prometió seguir trabajando para retener el título ganado y poder aspirar a convertirse en grandes futbolistas que representan a la gran comuna de Maipú Ahí sí, un aplauso para el cuerpo del niño entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!